Siempre vivo sonriendo, rapeando mi ancha, lo prendo, son tanta la idea, la cabeza que va a estallar mi cerebro Que termino expulsado por mi boca en código que ahora te está puro transmitiendo 24 se derrape, nene no te miento, si lo haría rap le estaría faltándole respeto Oye loco no se que tanta ficha sin ir para allá o para acá está alumbrando, el fuego no sea bobo Que rapeando atago el sistema nervioso y eso que ni siquiera yo los toco, de lejos la envidia yo los noto No miran a los ojos, ocultan el rostro, se atemorizan cuando escuchan estos monstruos Solo no pueden, tienen que llamar a otro, tu mal comentario me lo paso por lo escruto No sobrestime a alguien que camino por su algo de lodo, te equivocas Hijo mío primero tienes que aprender antes de enseñarme Te equivocaste Hasta ver siempre un paso adelante Te equivocaste Te equivocaste y no por eso me quedé callado como un cobarde Te equivocaste En el pasado quedó el silencio otorgado para la generación que solo callar un rato de eso Tenerme en pie cuando pasa el temblor bajo el efecto revoltoso del alcohol Sin mirar atrás dejo un montón de caretas hipócritas y miedo a fracasar Me mando un viaje espacial sin retorno a mi ciudad natal Una plática con extraño de distintos versos que van saliendo de sueños y progreso No me quejo, está bueno puesto, comprendo los talentos y reconozco mi argumento en estos versos Que salen de mi boca para el universo del rap Que empieza ya a escuchar Empieza ya a sintonizar Empieza ya a sintonizar Te equivocaste Hijo mío primero tienes que aprender antes de enseñarme Te equivocaste Hasta ver siempre un paso adelante Te equivocaste Te equivocaste y no por eso me quedé callado como un cobarde Te equivocaste O no fue duro el camino Antes de existir ya sabía mi destino Entre copa y vino Hipnotizo el tiempo Escribo texto, pretexto para ganar al viento Tuve fundamento Derribo todos mis miedos Expresándolos en cuadernos En verano o invierno Inverno como un osito tierno Me trataron como estiércol Pero en la baraja gana el trébol Ahora me atrevo Sobran huevos Promuevo el ritmo nuevo El hipco bueno Acelerando sin freno En el terreno no quedo ajeno Me esfuerzo más de lo que puedo Más de lo que puedo Desde el barrio hasta el escenario Te equivocaste Hijo mío primero tienes que aprender antes de enseñarme Te equivocaste Hasta ver siempre un paso adelante Te equivocaste Te equivocaste y no por eso Te equivocaste y no por eso Te equivocaste y no por eso Te equivocaste Gracias por ver el video.